Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar, llenándolo de brisa y de felicidad Como hermosa muñeca, reías al jugar, en voz de tu infancia, no volverán jamás 15 años que hoy se van, que remaron tu niñez, los otros de la vida, te formarán una mujer No olvides, joven bella, que todo es vanidad, la fama y la riqueza, te guías a corporar Ayer hermosa niña, hoy una mujer, conserva tu pureza, el calor dulce de ayer No olvides el camino, que está lleno de amor, los años pronto pasan, recuerda a tu creador 15 años que hoy se van, que remaron tu niñez, los otros de la vida, te formarán una mujer No olvides, joven bella, que todo es vanidad, la fama y la riqueza, te guías a corporar Un día como hoy, llegaste a nuestro hogar, llenándolo de brisa y de felicidad Como hermosa muñeca, reías al jugar, en voz de tu infancia, no volverán jamás 15 años que hoy se van, que remaron tu niñez, los otros de la vida, te formarán una mujer No olvides, joven bella, que todo es vanidad, la fama y la riqueza, te guías a corporar Claro, en el orden lo pegué, pero no lo pegué, de esta nación Por eso lo pegué, no sé, es un paquete, que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada, en esa linda piel, con esa linda piel, con esa linda piel, te salga de poder Lo pegué, no sé, es un paquete, que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada, en esa linda piel, con esa linda piel, con esa linda piel, te salga de poder ¡Adiós! 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 Mi boca me queda en la boya Y darle mi cariño en mi corazón Y el consejo de Miguel Adiós a mis amigos, adiós a mi barro También la diversión de los mexicanos Quiero una vida grande Que somos para mí Pero a mi corazón Vamos a seguir con más música Para mi compa de producción El Villanueva o Noé Que también activa El Villanueva o Noé Que también activa el video Si no fuera por la lua Y nos amanecía Hasta que haces que se me sigan Hasta que haces que no quiero Hasta que haces que tu marido También quiere como yo ¡Vamos! Ya se va a ir a la mano, chicos. ¡Vamos! ¡Ya se va a pasar! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! 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 ¿Dónde hay esas como.